Hola, es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le... ¡Uuuuh! ¡Ala! No quería quitarme la gorra porque desmadre en el cabello ¡Yo estoy! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué pedo con el año nuevo? ¿Por qué todos estamos en estas temporadas de final de año Como súper sentimentales Súper con las emociones a flor de piel ¿Por qué nos sentimos así? O nos sentimos muchas veces súper tristes O súper enojados Pero nos sentimos muy intensos Muy intensos Como en todas las emociones Ven Ven pues Saluda Se va a quedar Tomasa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Este video se trata de eso Y de lo maravilloso Pero al mismo tiempo de lo fuerte O al menos para mí Voy a hablar desde mi experiencia Lo fuerte que son estas épocas De año nuevo Los tenía muy abandonados en videos de este tipo Porque justamente no Yo no estaba como tan bien Realmente no estaba como al cien Para grabarles un video y decirles Esto, esto O sea De las cosas que yo sé que me han servido Me da mucho gusto que les ayude en mis videos Pero justamente no estaba Pues no estaba como bien Generé cosas de salud un poco fuertes Y dije Güey ¿Qué está pasando? ¿Por qué a fin de año? ¿Por qué? Y yo me sentía como súper vulnerable Y pasaron muchas cosas También me estoy independizando Y pues va a ser un cambio fuerte Me di de baja en el gimnasio Porque pues Me empecé a desesperar Me empecé a frustrar muchísimo Y dije Güey, no me va a alcanzar el dinero Que para los que no saben El gimnasio para mí es Mi momento de meditación Es una de las cosas Que yo amo Regresaré Pero yo sé que regresaré En unos meses El punto Es que no he estado como al cien Para grabarles un video Subí un video de Te presento a Natalia Que va a aparecer aquí Pendeja A lo que varias personas Me dijeron Güey, qué fuerte video O sea Sale como del contexto Totalmente Con lo que tú habías subido Y con lo que habías estado subiendo Y les dije Sí Pero fue Ese video Lo planeé Como Estaba vivenciando Como muchas cosas Yo Como que estaba enojada Como que estaba No sé Me sentía muy presionada Y dije Güey Quiero hacer eso Quiero hacer eso Porque en vez de No sé Irme a tomar O lo que sea Que tú hagas O yo haga Para autodestruirnos Porque la gente Lamentablemente Somos autodestructivos Dije Voy a grabar el video Entonces Les quiero hablar de eso Inconscientemente Inconscientemente Hay una presión social Y hay una energía De cerrar ciclos De De declarar cosas De lo que vas a crear El próximo año A mí Personalmente Me encanta Año nuevo Me da muchísima Melancolía También Porque es Oportunidad Claro No tiene que ser Año nuevo Para eso Pero la gente Lo tomamos como así Es una oportunidad Para Para cerrar ciclos Para decretar cosas Entonces yo dije Voy a aprovechar Esto Esto que estoy sintiendo Para decretar cosas Tocó La luna en cáncer Que más o menos Me explicaron Que Pues cáncer Es el Signo de las emociones Lo voy a aprovechar Agarré una libreta Y me puse a escribir Lo que había sido Mi 2018 Gente Para mí El 2018 Fue maravilloso O sea Generé cosas increíbles Crecí muchísimo Profesionalmente Pero también También me pasaron Cosas súper fuertes De salud Y cerré El año Como Con mi cerecita De salud También Y dije Wey No No puedo seguir así Y qué quería Para el 2019 Aprovecha Aprovecha Porque incluso Estos primeros días De enero Están todavía Como el Las emociones Súper súper Como Recientes Por ejemplo Con los Kobe En año nuevo Es como Hacen el Cinco Cuatro Y todo así No mames Espera O sea Para mí es una emoción Muy fuerte Muy fuerte Porque es Dejar atrás Muchísimas cosas Y a veces Los seres humanos Tenemos ese problema De De que no dejamos atrás De que vivimos en el pasado O vivimos en la expectativa De qué va a pasar Y eso Da en la madre Todo Da en la madre Lo que significa la vida Que es el momento presente Porque yo ahorita Podría estarles grabando Este video Y al mismo tiempo Pensando Ay güey No mames Cómo voy a pagar la renta Ay no mames El gimnasio No Es Es estar aquí Y Los primeros segundos Del 2019 Yo estaba abrazando A tíos que veo Una vez al año O dos veces al año Y fue como Fuck No me gusta Sentirme Tan vulnerable Porque de por sí Yo soy vulnerable Soy una mujer Súper transparente Y si me puto Se me ve Y si Tengo ganas de llorar Se me ve Pero en estas épocas Está más cabrón Yo les hago este video Para que aprovechen Aprovechen estas emociones Para soñar Para decretar cosas Señores Yo Desde hace ya unos años Hago un vision board Que es un pedazo De cartulina Y pego Pego lo que quiero Estos días Funcionan Para soñar en grande O para llorar O sea Si tú tienes algún Algún No quiero decirlo Resentimiento Porque está muy cabrón La neta Que cabrón La gente Que tiene resentimientos Pero pues Si existen las personas así Si tienes algo así Puta Estos días Energéticamente Está bien cabrón Porque todo el mundo O la mayoría De las personas Estamos vibrando En un pedo Muy cabrón De De perdonar De recuperar De De soltar De dejar ir Estoy súper sensible De verdad También siento más Lloro más Me enojo más O sea Es como Estamos súper sensibles Y yo lo veo Como si volvieras a nacer Como Ok Está bien El año pasado Fue Súper cabrón Me entregué Totalmente A la actuación Fui súper cabrona Fui súper feliz Bailé Canté Pero descuidé Mi Mi salud Muchísimo Muchísimo Algo que ya había Trabajado bastante Y entonces Es como Ok Es una nueva oportunidad Aprovechen Esas emociones Si tú estás pensando Güey ¿Por qué me siento así? Güey ¿Qué pedo? Es normal Es súper normal Aparte de ser fin de año Fue Luna nueva No está mal sentirse como Si te sientes triste Y no sabes por qué No pasa nada Siéntete triste Si quieres llorar Porque tienes ganas de llorar Hazlo En estas épocas En estas épocas me pasa mucho Que lloro Como Como es un pedo muy raro Porque es felicidad Como combinado con nostalgia Y es como A la chingada Está gañón Aprovecho Esto que estoy sintiendo Para crear cosas Si te sientes así Es completamente normal No te espantes No trates de cambiar Al sentirte Ay No Tengo que sentirme súper feliz Porque es año nuevo Porque es un nuevo año Está perfecto Pero primero Siéntete triste Güey Aunque haya sido Un 2018 Súper maravilloso El dejarlo atrás Porque lo estás dejando atrás Punto Ya pasó Ya fue El 2018 ya fue Es difícil Dejar las cosas atrás Es difícil Cerrar ciclos Es súper cabrón Decretar cosas Los propósitos Será mame Pero a mí me encanta Me encanta Me encanta demasiado Porque me siento Con la responsabilidad Energética Emocional Espiritual De mujer De actriz De hija De persona De pareja De todo Me siento con la responsabilidad De crear algo Mucho más grande En mi caso De crear algo Súper real Seguirles compartiendo No saben Me han llegado mensajes Que me han llegado Al corazón Que me ponen Lesley Gracias por contestarme Que me escriben En mi Instagram Y me dicen Oye Me encantan tus videos Eres súper auténtica Eres súper real Oye Me gustó El de cómo saliste De closet Oye El de tu cuerpo Oye El de las emociones Y es como Güey Estoy dejando Mi granito de arena Y estoy siendo real Güey Neta Empieza en el año Bien cabrón O sea Bien cabrón Si están Emputados Si están tristes Si están enojados Chingón Enojate Emputate Güey Llora Grita de felicidad Que sea un año real Pero y un año perfecto No Y un año mejor No lo sé ¿Qué es mejor? No lo sé Yo les deseo que sea Que sea un año real Con mucho amor Mucho amor Mucha pasión Mucha locura Mucha alegría Mucho teatro Arte En general Mucho sexo Mucho sexo Foyen como locos Gracias Lo amo Chau Chau